tengo que hacer acá una cobertura que había sido pactada vamos a asistir a la pelea de fighters argentina pain contra que cabo en 99 como esta el equipo de pain? clark, ralb, que paso con el k-touch, no jugaba con eso está re emocionado boludo, es un nebula, está al borde de las lágrimas por esta pelea tranquilo, tranquilo gaby que es una pelea sola igual no es para tanto esta pelea tenía que hacerse me impresiona la velocidad con la que se mueve que cabo, aparte que cabo ya no está jugando en 98 se pasó a 99 mira como le pegó esa patada que haces rider como estas? viene ahí, viene ahí, mandate a jugar, no sé si vamos a estar, no sé si mañana, capaz el jueves sale en la liga, pero bueno que va a salir hoy o mañana, yo seguro y debería salir otra el fin de semana igual para meterle dos veces por semana como decimos ya no tenía rivales que cabo y se mandó al 99 bueno ese es medio fin petón, porque estoy jugando con Clara y subestimándolo hacia el cabo bueno eso es muy todo, con claro no, no hace falta no entiendo, es tuvete ya no te vaensione que 60 puntos ya no cuando la quedaría como no, ella pero todo control a ver como se queda ahí, volver esperándolo medio pilladita igual como no es Pain se lo queda viendo ahí toma sus recaudos como es consciente el poder de Ketkab por eso está asustado pasó sin pena ni gloria alien Romulo no, no pasó sin pena ni gloria hubo mucha repercusión incluso hubo memes, boludeces no, no, me hizo cierto quilombo no lo va a comparar con como se llama con Lovesno y el Pileta para mí estuvo bien bueno, está 1-0 a favor de Pain es el de la mierda que hace Pain lo terminás atacando mucho y terminás sacando ese Stryker que no lo podés bloquear lo que acabo tiene que obligarlo a jugar con su equipo titular con el team principal ya empezamos con que se puso Team Beton y yo te crees que te puse a mi team principal fijate, la gente que sabe con que un juego no puse mi team principal bien pero no hace falta combo papá el equipo de Ketkawa encima es medio rancio un minimaru que concha pasó hoy hay que hacer un elinio vs Ketkawa para despedirse del 98 me parece que ya se despidió como lo despidieron te la arresto mirá que asco no se deja pegar para recibir la ayuda de Andy ahí cada vez que Pain tira al Stryker se la manda a guardar y cuando Ketkawa mandó a llamar a esos Stryker nos sirvieron para una chota mirá que yo lo veo que está zafando por las cosas del 99 a Pain pero en el mano a mano Ketkawa se lo come se vio clarito mirá, mirá que ya tiene que empezar a hacer picar al Stryker porque si no que el cabo se le va al humo tremendo boludo mirá, no la tiene recontra adentro Nebula y sobre todo Maury con ese perfect que metió ahí que violento boludo, eh demasiado violencia a ver si recupera un poco Pain con Clark ahí está mirá, lo salvó Andy, boludo ¿no? ¡epa! una excusadita no ¡ya, mmm! Va a tener que empezar a llamar a esos bandys No, pero yo he puesto aquí igual con la patada doña Tremendo No, zarpado Zarpado Tienes que cerrar el estadio Los genios hacen eso 3 por 1 Cerración de cola Ahí apareció el K-Touch Le cabe el doble cruce con un saltito corto ¿Qué pasó ahí? Se pileteó el cabo No, esa no la vi Robert, estuve viendo un poco los capítulos de Terminator Zarpage está bueno Tengo que terminar de verlo Mirá como se ve obligado a salir con Striker, Pain Está falto de juego, boludo, se nota Uuuh, nooo Está en el horno, Pain Muy malo, Lesslie Muy malo, Lesslie Muy malo, Lesslie un triker al peo mirá que hoyo boludo eh, estuvo cerca de eso te estoy dando chance porque no podes ganar, no me va a ganar nunca, eso es fácil no se, yo vi que gano muy de ojete uh, la calculo bien eh ya era una, ya era un peludo mirá como zafa boludo eh, le habia entrado el golpe eh, que cochino que el como aprovecha las mierda eso de nuevo llevo una nuокой para cada débil, verdad? viste? yaaaaaa no, no, noичего se haальных Conseguí un Saint Camus a que cabrón. ¿Qué pasó ahí? Se fue completamente al pedo yo. No quería matar sí o sí con esa patadita. Ah, saltó bien, boludo. Ah, ahora no. Uy, bloqueo. Mirá qué asco, boludo. Cómo lo esperó con ese Andy. Chino, Pain, pillo para jugar 4-1 lo tiene a cabo. No, 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 no. No, 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 no. Un juego feo. Un juego porco, pelo amor de Dios. Está loco. en los cruces ángeles a la casa morgan seca nebula elías rivero como estás despileteo con el ganchito ahí en vez que no le pega nunca al striker es una garcha tiene que ponerse otro uy como le cabe esa hermoso esos cruces a la cara a ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Llevo Yuri eh! Sirvió bien ahí. Bueno, estamos 4 a 2, a favor de peines. Y a Díaz Rivero desde México vino a Karl Payne en el duelo contra Keith Cabo. Así es lo que acá 20 combina la Galáctica, ¿no? ¿Qué está pasando acá, bro? Es como que Cabo tiene unos destellos y que en algunos momentos logra alcanzar la velocidad de la luz. O la velocidad de la push. Y ahí es cuando Payne queda completamente entangado. Y se le cae una idea de encima. Mira el equipo roto, boludo. Más roto que el equipo de Payne no se consigue. Es un sánduche de milanesa. Un sánduche de milanesa sería eso. Un alimento compuesto de dos rodajas de pan. De forma horizontal, ¿no? Una arriba de la otra, pero en el medio ponés una lonja, digamos, ¿no? Lo que sería una especie de bife. Milanesa esa. Podés de carne ternera. Básicamente es pan con carne. Pan con pan con carne. Bueno, 4 a 3, ¿eh? Todo muy enseguido este va Cabo. Lo que pasa es que en México creo que no conocen la milanesa. Si conocen la pizza, pero en la milanesa no. Vete a Manco, ¿cómo estás? Le están sacando a pasear, boludo, a Payne. Demasiado humo. Cuidado Payne. Estás combatiendo contra las fuerzas. No comprendes. Donde David Suárez Uramechi está en la final del campeonato sulamericano. Ah, ¿ese era el campeonato en ruleta? ¿Era? No. Creo que había algunas peleas. No, boludo. Se comió un 3 por 1. Qué paliza le metió, boludo, eh. Tremendo. Qué cabo. No se tiene que prender. Salí de ahí, maravilla. Me volviste defraudado, gordo. No voy a volver a confiar más en vos. Calidad, boludo. Calidad, boludo. Calidad, boludo. Calidad, boludo. Calidad, boludo. Salen. Calidad, boludo. Uy, está ativando especial para todos lados A ver, está como muy quieto, boludo Lo está dejando jugar mucho, boludo No, a donde le pego, boludo Garch Point para que cabo está esto Que le queda al otro mini man Como lo ataca, boludo, tiene ahí en el rincón Todo escondido, está Payne ¡Va a la misma! ¡Vamos! 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 Uy, boludo Está para cualquiera esto, eh Tiene más ventaja que cabo ahí ¡No! Está muy parejo Mirá cómo se afó con esquivadita He tirado el Striker ese por Onda ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡A tu casa, Nebula! te recabeo, ya está así el prodigio si, un prodigio como Freezer, amigo cuando vio que alguien lo estaba superando entrenó un poquitito, boludo, y sacó una transformación nueva así, boludo el prodigio